Un aplauso Un aplauso Me toco mi sombrero, me toco mi sombrero, me cuelgo la medalla y me gusta tragar el polvo que va dejando la calla. Me gusta salir de Sevilla y meterme en las arenas. Me gusta salir de Sevilla y meterme en las arenas. Que se me mojen los votos cuando voy cruzando el quema, que se me mojen los votos cuando voy cruzando el quema. Yo me pongo mi sombrero, me toco mi sombrero, me cuelgo la medalla y me gusta tragar el polvo que va dejando la calla. Me gusta dormir en palacio y mirar a las estrellas. Y mirar a las estrellas, me gusta dormir en palacio y mirar a las estrellas. Y cruzaré la jodil, ya estoy más cerca de ella. Y cruzaré la jodil, ya estoy más cerca de ella. Yo me pongo mi sombrero, me toco mi sombrero, me cuelgo la medalla y me gusta tragar el polvo que va dejando la calla. Y cuando llego a Rocío, a su ermita voy a verla. A su ermita voy a verla y cuando llego a Rocío, a su ermita voy a verla. A su ermita voy a verla y el lunes por la mañana la busco para cogerla. Yo me quito mi sombrero, me quito, me quito mi sombrero, me quito, me quito la medalla y me vengo bajo su vaso porque me gusta llevarla. Están sonrientes, hablando, pero están sonrientes. Cecilia. Ponte de pie. Cecilia. ¡Cecilia! 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 Os he notado alivianas. Un poco aliviadas. Hay voces que compactan perfectamente y las vuestras de verdad que habéis sonado a una. La sevillana, incluso decíamos en la cadencia del quejillo de alargarlo, de recogerlo. Independientemente de todas tenéis unas buenas voces, pero juntas, así habéis defendido una sevillana que es muy alegre, que es muy facilona en algún sentido, pero aún así la habéis llevado a vuestro terreno las cuatro a una. A mí me encanta verlos cantar en grupo porque a lo mejor no solo encontramos un buen intérprete de sevillanas, sino que cabe la posibilidad de que se haga un gran grupo de... Eso, ¿eh? Totalmente. Un trío. Un trío. Un trío. A mí de verdad hay momentos en los cuales me sorprendéis como grupo, ¿eh? Sí. Porque no es fácil cantar en grupo, ¿eh? No, no, no es fácil. Para nada. Para nada. Chicas, tomad por... Chicas, tomad por...